Artesano. Me gusta hacerlas, crear las imágenes, abrirme a ese juego, sepan quien soy y que vean mucho el grato de estar como para hacer las fotos y esto sería como algo distinto, pero bueno, me gusta. No, extrañas. Así es la historia. Una luz, un objeto, una persona, una relación, un sentimiento y la foto. Eso es vivo. Gracias. 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 Gracias.